¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta y en la siguiente ocasión vamos a hacer un llamado a la cordura. Vamos a tocar en estos dos días, hoy y mañana, dos temas de gran actualidad que están en boca de todos pero que desgraciadamente no se pueden tocar de manera objetiva. El primero de ellos, el que corresponde al día de hoy, tiene que ver con el calentamiento global antropogénico. El mundo moderno alrededor de este tema está dividido en dos. O es usted una persona progresista, consciente, que quiere cuidar del planeta y cree en el calentamiento global antropogénico o es usted un conservador retardatario, amigo de los fabricantes de armas y quién sabe qué tantas cosas más, que no cree en el calentamiento global antropogénico. Mire, la primera condición de la ciencia es la objetividad. De hecho, es la primera condición en la vida para resolver cualquier problema. Si usted quiere enfrentar una situación, primero tiene que verla en su justa dimensión y tratar de entender sus causas. En el mundo de la ciencia, lo primero que se pide es que se justifique con datos verificables lo que uno cree. Y eso es algo que muy poca gente que está en pro o en contra del rollo del calentamiento global antropogénico pueden proveer. Se supone, de acuerdo con los cánones calentacionistas, que estamos calentando la atmósfera terrestre por la producción de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principalmente bióxido de carbono y metano, y que esto está desequilibrando la maquinaria climática terrestre. Y que ya estamos prácticamente en el límite. Si no hacemos algo ya, la tierra va a cambiar tanto, el clima de la tierra va a cambiar tanto que van a ocurrir grandes catástrofes, se van a inundar muchas ciudades costeras, va a cambiar el clima, ya no vamos a poder producir tantos alimentos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad objetiva de todo esto? ¿Estamos emitiendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero? Sí, a lo bestia. ¿Eso puede alterar el clima terrestre? Sí, sí tiene el potencial para alterar el clima terrestre. ¿Es claro que esto ya ocurrió? No. Le traigo un ejemplo. Una de las revistas, uno de muchos ejemplos que hemos venido coleccionando con el paso de los años. Una de las revistas más serias que se dedica al estudio de nuestro planeta, o de cualquier otro planeta, es el Geophysical Research. Investigación geofísica, sería la traducción al español. Es una revista de muy altos vuelos, con una gran tradición de objetividad. Y bueno, los mejores investigadores que se dedican al estudio de la estructura de un planeta, o su clima, etcétera, publican en esa revista. Cuesta mucho trabajo meter un artículo en esa revista. Es una revista muy seria que revisa con lupa cada artículo que se publica allí. Allí se han publicado algunos artículos que apoyan la idea del calentamiento global antropogénico, artículos muy serios. Pero aquí hay otro, publicado por investigadores de la Universidad de York. Acaba de salir el pasado 28 de febrero. Resulta que estos investigadores encontraron evidencia clara de un aumento gradual en el nivel del mar a lo largo del siglo XVIII. Hay tres lugares, Nueva Escocia, Maine y Connecticut, en donde pudieron encontrar esta evidencia con razonable claridad. El que el nivel del mar aumente dos o tres milímetros por año no suena muy dramático que digamos, pero póngase ver el tamaño que tienen los océanos terrestres. ¿Cuánta agua tiene usted que echar en los océanos para que sube el nivel en un solo milímetro? La cantidad es bestial. Significa que en esa época los glaciares se estaban derritiendo con un ritmo muy acelerado, casi el mismo ritmo que observamos en la actualidad. No podemos saber si el ritmo era igual o no, porque esta evidencia no es completa. El problema es que no tenemos máquinas del tiempo que nos permitan regresarnos al siglo XVIII y poner satélites artificiales y otras cosas que nos permitan medir con la misma exactitud con la que lo hacemos ahora cómo está cambiando el volumen de agua en los nanos terrestres. Con técnicas aproximadas, estos investigadores encuentran que el nivel del mar estaba subiendo casi al mismo ritmo con el que está subiendo en la actualidad. Significa que los glaciares se derretían más o menos con la misma velocidad, solo que en aquella época la cantidad de gases de efecto invernadero producidos por el ser humano era ridícula. De hecho, en la actualidad un solo volcán grande puede producir casi la misma cantidad de dióxido de carbono que la que produce la sociedad humana en un año. La humanidad no figuraba en aquella época como productora de gases de efecto invernadero y aún así ocurrió un efecto de derretimiento de los glaciares casi igual al actual. Esto sugiere que deberíamos ver al proceso actual de derretimiento de los glaciales con un poquito de reserva. Sabemos, gracias a trabajos publicados en revistas de muy altos vuelos como Nature, que entre el 30 y el 50 por ciento del proceso de derretimiento de los glaciares en la actualidad se debe a un fenómeno bien conocido que se llama la oscilación del Atlántico Norte, búsquela así en la Wikipedia, la oscilación del Atlántico Norte que no tiene nada que ver con la actividad humana. Así que quizás hasta la mitad del proceso de derretimiento de los glaciares no es por culpa nuestra y la otra mitad estén veremos, porque todavía no conocemos bien cómo funciona la maquinaria climática terrestre. Entonces, lo que dice este artículo en pocas palabras es que la Tierra solita puede generar sus procesos de calentamiento global, incluso en fecha reciente, hace apenas 200 años, 18, 200 y poquitos años, sin intervención humana. Entonces, el presumir que ya conocemos la maquinaria climática lo suficientemente bien como para asegurar que lo que está pasando ahora es única y exclusivamente nuestra culpa es aventurado. Por otra parte, es muy claro, esto lo podemos discutir el día que usted quiera, que hay otro tipo de afectación muy grave del ambiente terrestre producida por la actividad humana. Lo que parece ser el principal causante del problema climático antropogénico en el mundo moderno es la sobrepoblación, no la producción de gases de efecto invernadero. La sobrepoblación implica destrucción de ambientes a gran escala para abrir espacio para que la gente pueda construir sus casas, para poner terrenos dedicados a la agricultura, a la ganadería, el uso excesivo de agroquímicos que luego pasan a los ríos, que llegan a los mares y que afectan a los corales, se están muriendo los corales, parece que en buena parte como consecuencia de los agroquímicos, sino del calentamiento global, bla, bla, bla. Ese es el... parece que existe mucha evidencia que sugiere que sí estamos afectando al clima terrestre de manera grave, que sí tenemos que detenernos ahora, pero que lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico, no es lo suficientemente sólido para creerlo sin chistar. No le digamos que crea o no crea en el tema, eso nunca lo vamos a hacer aquí. Lo que le pedimos es que busque fuentes de información objetiva con la intención de que sea usted el que genera su propia opinión en lugar de ser contagiado por la opinión de otros. Es decir, genere su propia idea basándose en el conocimiento, no en la propaganda. Esa es nuestra propuesta. Y en la medida de nuestras posibilidades y de su preferencia, seguiremos trayendo la información lo más objetiva posible, que alguna vez apoyará la idea del calentamiento global antropogénico y alguna otra vez no. Usted manda en este espacio. Por favor, déjenos un comentario aquí abajo. Son muy útiles para nosotros. Ah, y por cierto, si alguno de ustedes sabe cómo ligar este espacio a Patreon, porque la información que hemos encontrado en internet es un poco confusa. Si alguno de ustedes sabe, por favor, díganos cómo. Pues no sabemos. Ya lo hemos intentado por varios caminos, pero no es claro el proceso. Por otra parte, recuerden que también nos pueden dejar sus comentarios en el sitio web www.alexplicador.net o en las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Nos despedimos, el explicador María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias.